Se tuvo que ir a una gira, entonces dejó un reemplazo No vino nadie, Carlos Y los eliminaron No vino nadie Ahora están aquí en la fecha del repechaje Además, gran final de Cásate conmigo Sí, Cásate conmigo Oye, ¿qué va a pasar el día de hoy? Carlotita, Mario, bienvenidos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como siempre, mi amor, felices de la vida Y por supuesto, aquí estamos con los dos equipos finalistas Así te veo Espero que se hayan preparado muy bien Porque efectivamente, ellos son las parejas finalistas Pero, pero Pero Vienen las parejas para el repechaje del día Dios mío Y justamente me encuentro con ellas, Pia Tenemos tres parejas listas para el repechaje Así es, está A Rihanna está que le tiembla el ojo del estrés Porque le cuento algo Pero igual, ella siempre la rompe, siempre la rompe Bueno, les quiero decir quiénes están con Mario Está La Cotito, con Julio y Rosario Está Kate Candela Ya con Hiraldo y Rosario también Y Adriana Quevedo Pero Adriana está con su amiga Con Melisa Ya ¿Dónde está el viajero? Un ratito, un ratito ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el viajero? Uy, no Esto va a terminar mala Oye, en ese equipo estaba Néstor Exacto ¿Te acuerdas? Estaba, que ya lo votaron Estaba, tiempo pasado Efectivamente Escúchame, si los eliminaron ¿Cómo lo van a llamar de nuevo? Sí, pues Tienes toda la razón Adriana ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está José Antonio? Uy, no me han sido en Europa Sigue trabajando Lo que yo sé es que en estos días Él dará un concierto No sé si en Madrid O en algún lugar Porque esto justamente Fue la razón Por la que él no pudo estar Mira, para que todos ustedes sepan Para que los televidentes entiendan José Antonio Por contrato con los hermanos Yaipen Se tuvo que ir a una gira Ay, no Entonces dejó un reemplazo No vino nadie Y los eliminaron No vino nadie Ahora están aquí En la fecha del repechaje Y José Antonio Apostando por el amor Carlota Y Mario Y todos ustedes ¿Saben lo que hizo? Cuéntanos, cuéntanos Tomó un avión De verdad Llegó a la gira con los hermanos Yaipen Y se vino al Perú No se puede creer ¿De verdad? Ese es el compromiso que queremos Vamos a verlo Vita y el billete Qué bien, ¿eh? En la última fecha de Cásate Conmigo Hubo una ausencia que se sintió Lamentablemente por motivos de trabajo Adelantaron nuestra gira a Europa Y días de anticipación Pero lamentablemente no voy a estar presente En esta parte final José Antonio tuvo que viajar por trabajo Y dejó a su prometida Melisa Y a su madrina Adriana Quevedo Con su reemplazo Néstor Villanueva Que a pesar de hacerlo bien No fue suficiente para su pase directo a la final Por eso y por amor José Antonio se puso una misión Gente, me encuentro en el aeropuerto Barajas de Madrid Rumbo a Lima Pero he hecho una pausa para poder ir allá A mande quien mande A Cásate Conmigo Y poder alzarnos con el premio de la boda soñada Así que Lima, allá voy Ya llegué Estoy en el aeropuerto Jorge Chávez Rumbo al ensayo Melisa no sabe nada Así que pero dale una gran sorpresa Y con una especial sorpresa Quería estar acá Y pelear el repechaje Bueno, yo estoy aquí en las instalaciones de América Y estoy aquí para ensayar junto contigo mi amor Porque este repechaje es nuestro Y vamos a llegar hasta la final Vamos Es el del novio, ¿no? Pero yo Pero yo Esperamos dar el 100% Y yo lo que quiero es dar el 100% Y quiero pasar Mi amor Estoy aquí mi amor Mi amor Mi amor Estamos completos Cásate conmigo Ahora este equipo tendrá la responsabilidad de dejar todo en el escenario Para un pase a la gran final de Cásate Conmigo Cásate conmigo Oye, esto es increíble Qué hermosa sorpresa Todo el set enmudeció Todos nos hemos quedado así increíbles No lo podíamos creer No, es que es increíble Es una muestra de amor importante El hecho de dejar una gira Total Regresar Para la participación contigo Es que Ay, Melissa Qué mejor muestra Melissa, ¿cómo lo tomaste? Bueno, yo estaba esperando a Néstor Y le estaba dando su raje también Y se me apareció por un costado ¿Lo podías creer? La verdad que no sabía Porque el domingo me dijo que ya no iba a poder venir Y yo dije Ya, pues no importa Y me voy ahí a bailar Porque me gusta bailar Y voy a dar el 100% Y terminar como debe ser No gane o no gane Es increíble que él Bueno, haya Me han contado por ahí Que él lo ha financiado Que él se ha regresado No me importa la gira Las presentaciones Me importa mi matrimonio No, no, no Pero ya, ya ¿Te puedo decir cuánto cuesta el pasaje? Fuera de bromas ¿Te puedo contar cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Carlotita? Es que me metí a averiguar Sí 1,135 dólares ¡Guau! Nos corta la vía romántica Mario Perdona Te vamos a castigar un mes Ya, ya, tranquilo Ok No un día o un mes Este no llega hasta diciembre Después de los 1,135 dólares Ya Y no sé cuántas horas de vuelo Bastante Como 13 Está aquí con nosotros José Antonio Ahí está Está loco No, está loco No, pero hay que aplaudirlo No, no, yo para mí Hay que aplaudirlo, Carlos Para mí es bonito lo que es Hola, hola José Antonio Ven, 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 ven Yo quiero hablar contigo Escúchame ¿Cómo lo ha tomado Los hermanos y Aipén El hecho de que les hayas dicho Oye, me voy a regresar Porque no te vayan a despedir No nos vas a comprometer Por favor Bueno, gracias a Dios Tengo el respaldo de la orquesta Qué bueno Les contaste, obviamente Justamente en la última presentación Lo tuvimos el domingo en Barcelona Y tenía libre hasta el día jueves Porque el viernes tocamos en Milán Y el domingo en Roma Ya lo sabe la gente de Europa Ah, va a regresar Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que ir Porque no puedo dejar a Meli sola Y no hay sacrificio grande para esto Porque el amor es así Porque mi mujer se merece eso y mucho más A ver, José Antonio Bravo Para que todo el Perú entienda Ese amor tan grande Y ese sueño que tienes por cumplir Del matrimonio Que tan importante es para ustedes Porque no se lo dices A todos y a ella también Bueno, en realidad Yo soy una persona Como cualquier ser humano Que comete errores Que también tiene aciertos Sé que la vida me ha enseñado mucho Pero sinceramente Con Melisa encontré Una persona que me ha centrado totalmente Como lo dije Cometido errores Pero estoy aquí Ya con ella 10 años Y soy consciente De que no puedo perder Una mujer como ella Estoy feliz de estar a su lado Y habíamos planificado A los 10 años Casarnos y este año Nos casamos Sí o sí De todas maneras De todas maneras Bueno, qué lindo Que lo disfruten La verdad Melisa se emociona Pero Adriana está más emocionada Adriana, ¿por qué te emociona? El hecho de escuchar a esta pareja Hablarse tan cariñosamente ¿Qué te han enseñado? Me fastidian que no tengo corazón Sí tengo corazón Pero es que escuchar a José Antonio Planificar todo esto Y decirme a mí no me interesa nada Yo solamente quiero que Melisa sea feliz Esté donde esté Y me hayan mandado Yo estoy ahí para bailar Y luego regreso a mis obligaciones de trabajo Pero yo estoy ahí para ella Y eso a mí Nos emociona todo Me mató, la verdad Oye, pero ojalá puedan ganar Porque si no Más caro le va a salir Estar yendo y viniendo a Europa Eso no importa Aunque se vaya Hay gente como tú Que le interesa mucho el dinero No puede ser que por teléfono Miren, ¿quiénes entran a escena? ¿Quiénes son sus cien? Sus cien Son maravillosas Ay, Dios mío Qué linda Es Rose, Antonella y Valentina Mel Rose, perdón Mel Rose, qué lindo Y su papá, bueno Quebrado porque así pues Así somos Ya sabe cómo son los hijos Cuando los hijos se presentan Cuando amamos a nuestra familia Esas son las reacciones realmente, ¿no? Genuinas, auténticas, reales Ahí está la realidad Bueno, José Antonio Ya te hemos emocionado a Melisa Te hemos emocionado a ti Dios mío Que le vaya súper bien en este repechaje Sus hijas son bellas Muy bien Pónganse por allá, por favor Gracias Pónganse por allá Por acá, por acá Niñas, por aquí Me acompañan, por favor Lo que sé que decirle a él Es que se compra un televisor Y quita también seguiditos Claro, por favor Siempre bueno Presigas hermosas Bueno, Carlotita Estos son mis tres equipos Que entran al repechaje Que buscan su pase para la gran final Quiero decirle que solamente habrá cubo Para una pareja ¡Abre! ¡Tipre! 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 ¿Quién será? ¿Quién será? Los miembros del jurado ¡Ay, qué buena! Por favor, a ver Que ingrese ¿Quién llegó? El presidente del jurado ¡El presidente! ¡Chico Genotti! Buenas, buenas El presidente del jurado Me encantó